bueno pues aquí estamos en nekbalam otra vez y ahora en la pirámide principal voy a tratar de subir hasta allá hasta arriba parece que la gente estaba batallando para subir porque como que está medio empinado pero bueno vamos a darle hasta arriba a ver qué tal vamos a ver bueno este aquí me detuve en la primera parte porque si está bastante empinado entonces este nada más que aquí dice por el vídeo de paso ya no dejan pasar acá esta parte de la pirámide pero si se va bastante alto aquí en realidad si se resbala uno se me hace que sí si está duro el golpe este bueno voy a tratar de subir ahí donde están esos señores a ver si está un poquito más fácil de hecho dicen todos dicen que está más fácil la subida que la bajada entonces voy a darle acá está la parte principal de la subida que dicen que nada más subiendo aquí ya se puede ver más cosas que aproximadamente el 90% de las cosas que están aquí son originales y al 10% de lo que pusieron aquí ya no es original y pues si se puede ver aquí la majestuosidad de los mayas y pues pasando aquí a ver las fauces esto viene siendo en realidad las fauces de de un jaguar en realidad ah si está cansado si me cansé de subir hasta acá hasta arriba si está poquito pesadito ah no manches híjole aquí está pero precioso parece que era un lugar como para prender fuego se me hace que aquí era algo así como que para poner fogatas me imagino que la gente se sentaba alrededor no sé contar historias o tal vez hablar sobre no sé sobre las deidades o tal vez sobre algunos seres malignos de la antigüedad no en esa parte de allá de aquel lado se ve que es otra pirámide y se ve que está enorme también porque los árboles que de cuento miren con unos unos 20-30 metros de altura pero se ve que era otra pirámide si está bastante grande está enorme aquí enorme vamos a ver que tan alto se ve desde aquí pues si se ve bastante alto porque se ve bastante gente acá abajo pero bueno continuando pues aquí es donde dijeron que era la parte principal de los mayas de los mayas de aquí de Ekbalam me imagino que aquí vivían pero más bien como los reyes no tanto la gente la gente más pobre no del maya común me imagino que aquí vivían los más ricos los sacerdotes los reyes la familia real los que podían mandar los que podían escuchar aquí las historias de la gente más pobre no de los de los que sean que los plebeyos las potas a ver aquí se está viendo lo bien si está un poquito peligroso ya con aire imagino que se puede caer uno me imagino como que los mayas los jefes mayas hacen esto para que el que se quisiera subir un enemigo por ejemplo que se quisiera subir pues no era fácil y aparte si se quisiera subir pues obviamente lo podrían no sé apedrear o tumbar muy fácilmente aquí está otro pasadizo me he fijado que muchas escaleras de los mayas tenían un pasadizo en la parte de abajo no entiendo por qué lo hacían tal vez como escape tal vez si lo siguen siguiendo ellos sabían por dónde escaparse más rápido ah no manches aquí se ve increíble esta entrada se ve verdaderamente increíble porque se ve la entrada en primer lugar más grande de hecho el techo los soportes no sé si los soportes de madera sean originales yo me imagino que no me imagino que pero quién sabe a lo mejor son originales tal vez no pero si fueran originales la pared obviamente está bastante ancha tal vez el rey o el gobernante que habitaba aquí quería buena protección no entonces que no se le fueran a caer el techo encima obviamente o tal vez si querían invadirlo tener buena protección ahora las imágenes que se ven aquí los que se le llaman los glifos pues si se ven muy profesionales aunque aunque muchos de ellos no son originales creo que el 90% es original nada más y el 10% es ya tallado por los arqueólogos acá también parece que había más glifos de hecho hay una parte en la un hueco en la parte de arriba donde tal vez sea una entrada adicional